Bueno, aquí estamos en el Rosal, esta es justo la conexión entre los municipios Chacao y Baruta. En este punto estamos haciendo una intervención que hemos denominado una callapa. Consiste en que ya abrimos la calle, reparamos los tubos rotos y todo lo que estaba dañado, pusimos otra vez la arena, compactamos y en los próximos días estamos asfaltando. Es decir, va a quedar la zona sin tubos rotos y sin huecos, pero además hemos aprovechado para recuperar el puente. Ahí estamos pintando los brocales, ese puente está grafiteado, lo estamos limpiando, pero además lo estamos iluminando. Esa es una responsabilidad del Corpo ELEC, pero en este caso nosotros lo estamos haciendo. La idea es que esa transición, esa conexión entre Chacao y Baruta, quienes salen y entran de nuestros municipios, se pueda dar con mayor facilidad y pueda ser más agradable para quienes transitan por aquí todos los días. Es la alcaldía en la calle, trabajando, haciendo el trabajo que nos toca hacer y haciendo el que otros tenían que hacer y no hicieron.